Gabriela Piovano el Ministerio de Salud de la Nación que es hecho extensivo para todas las provincias y es obviamente esta recomendación de mantener el uso del barbijo hasta el fin del invierno ¿Esto tiene que ver tal vez, por ejemplo con el adelantamiento de la presencia de la gripe entre otros? Claro, o sea, a ver nosotros, el primero que la pandemia no se terminó para nada o sea, el hecho de que, bueno obviamente ahora, el domingo había sido el día que murió la última persona, supuestamente bueno, a ver yo recuerdo la doctora Cohen diciéndonos como ya como dos o tres veces que en Inglaterra era el último día que murió alguien y están con 150 muertes diarias, entonces perdón, habían dicho 500 muertes creo que dijo ayer el doctor en otra nota hablando de lo que está pasando en el resto del mundo, quiere decir que, primero la circulación del virus continúa porque se acuerdan que habíamos dicho que estas vacunas no servían para parar digamos las infecciones y demostraron ser realmente muy muy importantes en cuanto a los casos de gravedad y la mortalidad ¿no? que está bajó la mortalidad de 3% a 0,3% 0,3% o sea realmente han sido muy efectivas y obviamente cuanto más gente esté vacunada mejor va a ser pero digamos estas medidas de cuidado tienen que ver entonces no solo con evitar de todos modos la circulación del virus ¿por qué? porque va generando nuevas variantes fíjate como ya de la Omicron se habla de dos variantes más una hora nueva que es la ACCE entonces y cada una va siendo de mayor velocidad de transmisión que el resto que las anteriores ¿no es cierto? entonces la posibilidad de generar una variante que realmente también combata digamos el efecto de las vacunas en cuanto a esa protección que da de evolucionar de forma grave por ejemplo ¿no es cierto? desapareciera esa magia vamos a decir realmente bueno estaríamos en problemas y lamentablemente cuando un fenómeno se da millones de veces la posibilidad de lo que vos decís esto nunca va a pasar puede pasar entonces ahí está el asunto por el lado del coronavirus de por qué deberíamos mantener digamos el uso de barbijo en los lugares donde vamos a estar en mucho tiempo amontonados sobre todo si después por ejemplo y no va a haber ventilación y sobre todo si después vamos a ir a visitar a gente de riesgo y gente que no está vacunada ¿no es cierto? entonces en ese punto también viene bien por lo que decías vos que la gripe también se transmite y todas las infecciones de vía de transmisión aérea son infecciones que saquean a un determinado sector de la población entonces está bueno sostener ¿no? empezar a a tener la costumbre también esto es una recomendación ya no es una exigencia ¿no? pero esa recomendación parte primero de lo que está pasando en el resto del mundo y del propio la propia situación que tenemos por ejemplo con la influencia ¿no es cierto? claro Gabriela ¿es una recomendación o un pedido por parte del ministerio? porque son dos puntos diferentes una cosa es bueno claro es una recomendación le recomendamos una cosa es una exigencia como era antes y ahora es una recomendación o sea podés no estar con barbijo pero te recomiendo que lo hagas porque todavía no terminó la pandemia el tema es que yo creo que también el gobierno se para un poco en la cuestión de esta fortaleza que le mostró sobre todo fíjense lo que fue la tercera ola que fue impresionante realmente yo creo que como creo que lo hablamos en su momento que en dos meses o tres 45 millones de personas tomamos contacto con el virus ¿no es cierto? y si bien hubo realmente casos de gravedad porque no es que no los hubo pero no se llegó a ocupar más del 30 35% 40% de las camas de terapia con lo cual bueno realmente vos ahí decís bueno evidentemente tenemos una situación ya más por eso digo más holgada que por ahí otros lugares sobre todo por la vacunación pero ¿qué pasa chicos? volvemos al punto no sabemos primero que cada vuelta igual va a implicar que alguien se muera entonces ese también es el punto que uno dice bueno a ver flaco está bien pero yo te recomiendo porque no es que no pasa nada ¿eh? o sea acá está el tema también de que uno dice el otro día con una chica me planteó esta obsesión por usar el barbijo y me enojé ¿viste? porque está todo bien pero ¿qué te molesta? claro ¿entendés? ¿qué te molesta? que alguien se obsesione en cuidarse que no es cuidarse porque aparte hay que entender esto no es que se está cuidando a sí mismo está cuidando al otro de él ¿eh? entonces en ese punto me parece que tenemos que poner las cosas un poco más en donde van ¿no? Gabriela estas recomendaciones que nos dan casi todas las provincias de la Argentina pero volvemos a dos años para atrás venimos bien tenemos ya tres dosis de vacuna la mayoría de los habitantes ¿y cómo seguimos cuidando el sistema inmunológico? porque ahora recién está empezando el invierno y bueno o sea nos ha adelantado lo que es la llamada gripe A pero ¿cómo cómo seguimos cuidando luego la alimentación el deporte eso no dejar de lado? mira yo creo que la cuestión con el sistema inmunológico es obviamente que las personas estén descansadas ¿no es cierto? que estén bien comidas que hagan su dieta equilibrada que tengan vitaminas ¿no es cierto? ahora no se ha demostrado tampoco igual en el fondo si realmente el uso de vitaminas por ejemplo evita que vos evoluciones primero bueno que te contagies no olvídate te contagias igual pero la forma clínica ¿no? y a veces vamos a decir en honor a la verdad que el sistema inmunológico a veces es el causante de los males ¿no? porque la respuesta es inusitada y se arma como una reacción digamos como si fuera un bombardeo un autobombardeo que lleva a la destrucción entonces ahí en ese caso vos decís bueno no sé si quería una respuesta inmunológica ¿viste? tan fuerte pero bueno de todos modos obviamente la salud general hay que preservarla hay que digamos realmente entender que la salud es algo integral ¿no es cierto? que no es solo no estar enfermo o no tener determinada condición digamos por ejemplo una discapacidad ¿no? te hace que no tenés salud ¿no es cierto? no tenés una condición pero en este caso por ejemplo hay una predisposición con determinadas condiciones a que la persona evolucione mal entonces no solo estamos hablando ahora ya de estar ¿no? estamos hablando de la gripe de la neumonía ¿no es cierto? o sea un montón de otras situaciones que entonces hacen que vacunémonos o sea dejemos de joder con el asunto este de la vacuna de que yo no sé de que si me pongo si no me pongo déjense de romper las pelotas y vacúnense o sea con todo con todo lo que haya para vacunarse que encima es gratis para los grupos de riesgo bueno vacúnense porque realmente si no ha sucedido un montón de infecciones respiratorias graves fue porque la gente estuvo vacunada y cuando se perdió la costumbre de vacunarse empezaron a aparecer esas infecciones entonces eso es una gran medida que tenemos que tomar nosotros vacunarnos y después digamos lo que es la ventilación la ventilación de los ambientes y el aislamiento propio con un cuarto respirador Gabriela ya podemos empezar no sé si me escuchás me escuchás ahí Gaby no sé si podemos empezar ya o no hablar de fin de la pandemia la pandemia no terminó obviamente pero también empezar a hablar de fin de pandemia para un mejor momento psicológico y una seguridad mental o una tranquilidad mental también no ¿sabes qué pasa? ¿qué me vas a pasar vos la factura después si esto vuelve a subir y vuelven a haber situaciones ¿entendés? sí, sí, sí o sea yo creo que acá hay que entender que la pandemia no se terminó que estamos todos reapurados que estamos mucho mejor y estamos mucho mejor que otros países o sea cuando nos quieran vender que nada que mentira o sea realmente la Argentina le guste o no le guste a quien le guste que vos adelanto una negociación muy buena con respecto a todo con respecto a todo sí, hay algo que reconocer es que Argentina está muy bien en el plano vacunación en los otros está un desastre pero en vacunación está muy bien claro bueno, por eso entonces en ese punto vos tenés donde diferenciarte del resto del mundo pero ¿qué pasa? en la globalidad del mundo menos del 10% está vacunado claro entonces vos vas a seguir circulando virus va a seguir habiendo lo que pasa es que seguramente hay países en África que no deben tener ni servicio informativo claro ¿qué es lo que te digo? sí, sí, sí entonces ¿qué carajo sabemos nosotros que está pasando ahí? no tenemos idea y hay lugares en el mundo que no tienen ni siquiera un sistema de salud para que digamos quiebre ¿me entiendes? o sea un Haití un Haití no tiene hospitales no tiene educación pública no tiene nada porque los han dejado sin nada bueno cuando entre la pandemia ¿quién va a contar los muertos? nadie ¿me entendés? si va a pasar lo mismo que todos los días le pasa pobre gente pero como van a negociar con los haitianos igual te van a llevar nuevas variantes salidas de Haití ¿entendés? entonces el mundo puede pensar que está al margen si tiene vacunas si tiene esto si tiene aquello pero la verdad que no porque esto lo que demostró la pandemia es entonces que hay situaciones que realmente son globales que realmente afectan a todos los sectores y que si no se toma una respuesta realmente de conjunto y pensando en todos bueno sigue siendo el perro que se muerde la cola ¿me entendés? entonces Argentina la pandemia no es que terminó se dominó digamos a fuerza de la vacunación y de las medidas que se tomaron eso está claro pero no quiere decir que no vaya a seguir causando muertes no quiere decir que no podamos estar frente a una situación que vuelva por ejemplo a surgir como te decía yo ¿no? una variante que escape a la posibilidad de evitar muertes en personas de riesgo y volvamos a tener un brote de esos no lo sabemos y no es responsable que yo te diga no si no pasa porque por el bien de la salud mental todos no a ver pongamos la salud mental donde tiene que estar o sea tenemos que ser coherentes ¿no? o sea viste esta cosa que salieron a pelotudear y después le pegaban porque no le hacían el testeo ¿me entendés? claro claro no vamos maduremos maduremos ¿me entendés? maduremos gracias por este ratito como siempre un placer hasta la próxima disculpenme siempre los estoy restando gracias por todo un momento grande escuchame ya nos acostumbramos no pasa nada te queremos ahí sale bueno el viernes de 20 a 22 por la radio de Apte Radio Tube Mundo Piovano besos chau chau gracias Gabriela Piovano ya escuchaste Agostina basta de decir que se terminó todo yo no he dicho nada nos vamos a ir a la calle con Fernando Zunino que ya está listo por ahí vamos a buscarlo dale chau 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 chau